Citas en línea. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco presenta el módulo de citas en línea para los departamentos de la Dirección de Servicios Escolares. Ingresa a la plataforma www.cel.ujat.mx. Podrás visualizar en la parte inferior izquierda la opción citas. Da clic y tendrás acceso al módulo donde deberás acceder con tu clave única de registro de población CUR. Da clic en Ingresar. Podrás visualizar en pantalla el módulo de datos generales para citas donde deberás capturar por única ocasión la siguiente información. Nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, número telefónico y correo electrónico. Al terminar de ingresar tu información, da clic en Guardar. Aparecerá el módulo de solicitud de citas para la atención en ventanilla. Da clic en Nueva. Debes seleccionar el área a la que deseas acudir. Posterior, indica el trámite que deseas realizar. Si tienes dudas, en la parte inferior del área elegida encontrarás un enlace en el cual podrás tener acceso a los servicios que el departamento ofrece. Ingresa tu matrícula y carrera. En el siguiente apartado, realiza una descripción del servicio por el cual deseas agendar la cita. Procede a elegir el día y la hora en la que deseas ser atendido. Los días disponibles serán los que estén marcados con el color verde. Luego indica la hora y da clic en Guardar. El sistema te mostrará un resumen de la cita gestionada, el cual podrás imprimir como comprobante de tu cita. Se recomienda llegar unos minutos antes de la hora indicada. En caso de no asistir a tiempo, deberás solicitar otra cita. Secretaría de Servicios Académicos, Dirección de Servicios Escolares. Legado UJAD. Estudio en la Duda. Acción en la Fe.